Trabajo físico más preparación sobre la bicicleta. Ese es el periodo que ya comenzaron a realizar los ciclistas de Pérez Celedón que buscarán un campo en los Juegos Deportivos Nacionales en julio de 2020. Una fase de preparación muy importante para llegar con todo a estas competencias. Que viene a ser como un periodo de preparación general en el cual hay trabajos físicos que se realizan. Trabajo puede ser en gimnasio, funcionales, etc. Combinado con trabajos en bicicleta. Ese se realiza de unas 10-12 semanas normalmente. De ahí pasamos a aspectos más específicos en otro periodo. Y así, pues ahí estamos ya para iniciar ese primer periodo. El ciclismo tendría sus eliminatorias entre abril y mayo de este año. Por lo cual todavía quedan meses importantes para tener una preparación y fogueos de calidad. Los muchachos ya están iniciando los que son Juegos Nacionales. Ya iniciaron el trabajo como preparación para eliminatorias abril, mayo, por ahí. De Juegos Nacionales que se van a realizar en Guapiles. Igual que el año pasado. Esto en el 2020 el ciclismo va para Guapiles. Y pues ya estamos ya con los dos grupos. Con el Sub-23 y el Grupo de Juegos Nacionales. El ciclismo es una de las disciplinas de mejores resultados durante los últimos años en la participación generaleña en Juegos Deportivos Nacionales. ¡Gracias!